Me duele cariño Que te vayas Te juro que me duele Te hice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Y yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encomorarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado Paloma voladora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Arriba Juárez Es lo que más Te pido Un pequeño homenaje A ese gran compositor Que es Juan Gabriel Mi amigo del alma Gracias 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 Gracias